¿Qué tal amigos de su espacio Agenda Universitaria? Los saluda Denise Gonzaga Landiño y tengo el placer de poder acompañarlos aquí en este espacio con una interesante entrevista. Hoy tengo como invitado en Agenda Universitaria al psicólogo clínico Kevin Ubiyus. Él es graduado de la carrera de psicología de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y quiero darle la más cordial de las bienvenidas porque con él vamos a conversar un poquito acerca de su podcast pero también de la importancia de la salud mental. Kevin, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo está? Hola a todos, muchas gracias. Me encantan estos espacios porque es una ventana y también una puerta a que se hable de este tema que es muy importante. Más allá del podcast es la salud mental. Así es, totalmente de acuerdo Kevin y qué gusto que además seas parte de la familia de la Universidad Católica. Cuéntanos un poquito para arrancar esa entrevista, ¿cómo fue ese paso por las aulas y qué fue lo que desde el inicio te impulsó a estudiar psicología clínica? Bueno, la Católica a mí me enseñó muchísimas cosas. Me dio grandes amigos y también pude hacer algo en mi trayecto universitario. Yo ingresé a psicología porque quería ser médico y mi prima me llevó a las clases de la UES. Entonces asistí una semana de oyente y me gustó algo de psicólogo de la salud, que era como un médico pero en la salud mental. Dije, eso quiero ser. Entonces mis posibilidades no me daban para estudiar en la UES, mis padres hicieron lo posible para estudiar acá. Y dentro de mi camino por la universidad, pues bueno, fui vicepresidente administrativo, fui ayudante de cátedra, conocí muchos de mi promoción. Un estudiante muy activo en ese sentido. Sí, me enamoré del psicoanálisis y creo que eso ha logrado la Católica conmigo y es un gran honor pertenecer a esta familia. Graduado en el año 2019, conversábamos un poco tras cámaras, ¿verdad? Justamente muy poco tiempo antes de la pandemia. Y creo yo que la pandemia creó un poco esa conciencia o nos hizo ver a todos esa necesidad de que así como nos cuidamos en nuestra salud física, es muy importante también acudir a un psicólogo para cuidar nuestra salud mental. Claro, y no solamente cuando estamos en crisis, sino también por ejemplo si tenemos preguntas. Algo que se repite muchísimo en mi consultorio es las idas por una ruptura amorosa porque las parejas se lo piden. Son los temas más frecuentes. O simplemente por amor. Ah, ok. O sea, como que asisto a esto aquí. ¿Qué pasó con la pandemia? Creo que en la pandemia todos vivimos el encierro, pasamos por pérdidas, duelos, y eso nos abrió la puerta a ver que nuestra cotidianidad o nuestras rutinas se veían afectadas también por la salud mental. Y el estrés, el burnout, también las... La parte económica. La parte económica, las relaciones disfuncionales, o sea, de que muchas parejas también terminaron. ¿Por qué? Porque solo trabajaban y estaban ocho horas en el trabajo, llegaban, hacían lo que tenían que hacer hasta las diez de la noche y dormían y así era su vida, ¿no? Entonces, la convivencia... De repente están encerrados tanto tiempo, tantos meses. Entonces, pero, pero, y desde el punto de vista psicológico, Kevin, ¿qué tan difícil es realmente enfrentarnos a ese tipo de realidad cuando se supondría que quizás era el tiempo en el que muchas familias deberían haber estado más unidas o que como parejas deberíamos habernos conocido un poco más? Sin embargo, eso llevó a una ruptura quizás de una relación. ¿Por qué? Quizás porque estaban tan acostumbrados a esas rutinas, de que se veían muy poco y no había comunicación. La clave para una relación, según yo, es la comunicación. Y no es solamente hablar, decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ok, no, sino de cómo te sientes, estás enojado, estás enojada. Lo mismo con nuestros familiares, o sea, la comunicación une a las personas, el lenguaje. Entonces, el hecho de poder conversar cómo estás también ayuda bastante. No necesariamente decir, ah, ya te fue bien, ok, perfecto, sigue tu vida. No, pero ya cuando estabas adentro, encerrado, y te encuentras también con las faltas, las necesidades, la castración del otro, las demandas del otro. Lava bien los platos, o por qué no haces tú mejor, no lavas tu ropa, o por qué tú no llevas a los bebés a la escuela, abajo. El enfrentarse también al tema de las clases online. Exacto. El tener un solo dispositivo móvil en casa, o sea, todo eso como que quizás aportó a que se den estos, este tipo de comportamientos o de situaciones. Pero ahí me salta a la mente, y justamente es una frase que quería consultarle, ¿no? Dice, ya reservé mi consulta, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque damos ese primer paso, tomamos la decisión, ok, voy al psicólogo, y todos pueden tener ese tipo de pensamiento de cómo va a ser la consulta, qué me van a preguntar. Exacto. O estamos allí frente al psicólogo, a todos nos ha pasado, y uno no sabe por dónde empezar a contar lo que nos sucede. Sí. La verdad es que es un trabajo muy bonito ser psicólogo, porque conoces otros lados y más privados de las personas. Bueno, nos rimos por códigos éticos y lo demás. Pero en esta pregunta me resalta porque muchos pacientes han venido y han dicho, ya, ¿y ahora qué digo? Pero ¿qué pasa? Existen las defensas, las defensas de los sujetos de, no quiero que me conozcan, no quiero hablar de esto, pero primero hablamos de lo de acá. Y se quedan rígidos. Entonces, ¿qué hago yo cuando viene un paciente nuevo? Me presento y tengo unos dos, tres minutos de un script, de decir como que, hola, me llamo Kevin, tengo tanta edad, tengo tanta trayectoria de psicólogo, este es mi lineamiento, con esto vamos a trabajar, vas a enfrentarte a esto, y así que, bienvenido. Entonces, esta apertura que yo les doy, o esta pequeña introducción, también permite, de, ah, estoy conociendo a mi psicólogo. No es como que, ah, ya llegas, ya habla. No. Y la cuestión es darles estas herramientas, preguntarle cosas, no solamente quedarse con el, ah, ya vine, ya di el primer paso, sí, excelente, ahora sí, comencemos. ¿Con qué quieres hablar? Porque muchas, y otras pacientes también hay que vienen y sueltan todo en la primera sesión. Depende mucho de la personalidad, ¿no? Y en este caso, Kevin, por ejemplo, por lo que nos estás contando y en la experiencia de la consulta, ¿qué tan difícil es para un psicólogo realmente el ahondar en el problema real? Es decir, yo vengo como paciente, quiero desahogarme, quiero decirle a mi psicólogo lo que tengo, pero como usted lo indica, quizás hay cosas que todavía tenemos miedo de contar, no nos abrimos del todo. Contamos nuestra versión. ¿Cómo el psicólogo sabe si realmente es lo que yo estoy diciendo o si hay cosas detrás que no estoy dando a conocer? Bueno, eso ya interviene en la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es la relación entre paciente y psicólogo. Eso se va construyendo a medida de las entrevistas, de las sesiones, del análisis. No se da de la noche a la mañana, ni en la primera, ni en la segunda. Tampoco hay una determinación de cuántas, pero esta relación se va fundando por el respeto y la confianza. Si el paciente confía en mí, me va a decir sus cosas. Si yo no le transmito este imago de seguridad o este semblante de que él me puede ayudar, él tiene el saber, pues no me va a decir nada y va a llegar y se va a quedar en silencio. Ahora hay la contraparte. También hay silencios que se deben escuchar. Hay momentos en que hay que tener esas pausas, hay momentos en que hay que dejar que el sujeto piense o quizás que el inconsciente salga. Entonces, luego de eso se puede preguntar, ¿en qué estás pensando? O le hago una pregunta y me dicen, no sé, no sabes qué. Entonces, es esto, ¿no? Hay también muchas protecciones de nosotros como sujetos. El hecho de poder decirle a alguien extraño lo que me está pasando, sí, es psicólogo, pero también debo de confiar. Y eso se va dando sesión a sesión. Perfecto, Kevin. El tema está interesantísimo. Yo quiero seguir conversando contigo porque hemos hablado un poco de lo que implica ese acercamiento con la salud mental en general, pero al regreso de este bloque te invito a que sigas con nosotros y a todos ustedes también que están en nuestra sintonía en Agenda Universitaria para conocer un poquito más acerca del podcast que nos presenta el día de hoy nuestro invitado, Kevin Ubius, psicólogo clínico, graduado aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya regresamos. Estamos de regreso. Estamos nuevamente aquí en Agenda Universitaria y el día de hoy nos encontramos junto al psicólogo clínico Kevin Ubius, él está aquí con nosotros. Ha compartido un poco su experiencia como exalumno de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ahora en su experiencia ejerciendo la psicología clínica. Pero Kevin, y bienvenido nuevamente. Gracias. Quiero ahora hablar un poquito acerca del podcast que tú tienes. ¿De dónde nació esta idea? Cuéntanos un poquito. Es un podcast denominado Diversidad Mental. Bueno, mi podcast ha venido desde que salí de la universidad como idea, como proyecto personal. Nunca lo había dicho, pero siempre he sido alguien muy dinámico y expresivo. Entonces dije, bueno, puede ser un canal para que se hable en este tipo de temas. El año pasado fue un año completamente de aprendizajes y llegó el fin del año y dije, necesito sacar esto ya. Y lo necesito sacar en enero. Entonces creo que las últimas semanas de diciembre me puse a trabajar en esto y tenía alguien que me estaba ayudando con mis redes sociales. Ella también me alentó muchísimo. Que sacalo, 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 y lo saqué. O sea, yo no tengo como que ese medio de poder decir, te envío la grabación, hazlo tú, me haces todo y lo subimos a las redes. No. A mí me tocó aprender Audacity, me tocó aprender cómo modular la voz, me tocó aprender también cómo editar, cómo hacer. Y ha venido transformándose. Antes se llamaba Tu Salud Mental es Primordial. Y desde el mes del Pride, que fue junio, tuve como un camino de mi deseo. ¿A qué me quiero dedicar yo como psicólogo? No solamente a la atención, sino también me mueve lo social. Y qué de lo social me nombra más que mi comunidad LGBTI+. Entonces ahí estaba viendo sobre cómo cambiar el nombre, cómo hacerlo, y lo hice muy participativo en mis redes. Lo hice con una encuesta. Entonces puse tres nombres y quien ganó fue Diversidad Mental. Claro que vino mi Inner Sabatür y dije, no, esto no me gusta, suena muy general. ¿Y qué voy a hacer? Pero no, tomó forma solito. Y tan solo fue como que encaminándose todo de que, como hago mis posts, hago todo lo de mis redes sociales también. Lo hice en una tarde con un café, un late frío, me acuerdo tanto. Sentado y comencé y dije, estos son los colores, este es mi nuevo logo, este es mía. Ya estamos. Me tomo la foto, le edité, ahí sí le pedí a un amigo que me edite la foto. Y la puse y dije, ya está. Siempre se necesita apoyo justamente. Claro. Pero lo interesante que tú mencionas ahora y que un poco yo también comparto tu experiencia es porque cuando uno tiene como profesional estas ganas de aportar más allá de lo que hacemos diariamente, nos toca un poco hacer de todo. ¿Cómo ha sido un poco tu experiencia como psicólogo clínico en un podcast que obviamente lo manejas desde tus conocimientos como psicólogo, pero que has tenido que incursionar en temas de comunicación? Claro, es muy interesante la verdad. Ha sido un camino muy, muy interesante, cansado, porque el ser psicólogo no es que tú te sientas y escuchas, también te cargas. Por eso yo también voy a análisis, tengo mi analista, donde descargo y también trato mis problemas personales. Pero en el hecho de tener un podcast es como encontrarme en el camino con gente, yo quiero participar, yo quiero estar y yo, perfecto, hagámoslo, planteemos un tema, te dejo mi número o, oh, tienes un podcast, me encanta. Y eso también funciona en base a mis pacientes. Entonces, algunos me dicen, llegué por tus redes, otros me recomendaron tu podcast, otros escuché tal y me identifiqué, quiero tener sesión contigo. Entonces, es una puerta abierta a también comunicar primero, segundo, hablar temas de mi expertise, que es la psicología clínica, más es el psicoanálisis. Y también poder dar un extracto de mi trabajo como psicólogo. Entonces, es un camino arduo, porque me tocan noches desveladas de edición, me toca también editar mis posts, ver la edición del reel que voy a lograr, que voy a sacar, la canción, todo. El podcast es en audio, en tu caso es en audio. Sí, es en audio. ¿Has pensado de repente en poco a poco incursionar en el tema de video, abrirte un canal de YouTube o algo por el estilo? La verdad que sí, me atrae mucho la atención, pero creo que con toda la carga que ya tengo, incursionar más sería como sobrehumano. Quizás es un siguiente paso, ¿no? Sí, puede evolucionar esto también, ¿no? Me encanta de que comenzó con tu salud mental es primordial y ahorita estamos con diversidad mental. ¿Quién quita que de aquí a un cierto tiempo me fusione con alguien más y saquemos un podcast mucho más grande, mucho más producido y bueno, con más presupuesto también, ¿no? Claro, eso es importante. Kevin, coméntanos algo. Y en el desarrollo de este podcast, más allá de la satisfacción personal, cuéntanos también cómo un poco compaginas, es decir, desarrollas temas tú solo, como profesional, me comentabas que a veces tienes entrevistas, tienes entrevistas con personas que han vivido alguna experiencia para compartir o entrevistas a pares profesionales como tú, ¿cómo es en este sentido? Bueno, yo confío mucho en la práctica entre varios, o sea, en trabajos multidisciplinarios, o sea, de coger y poder entrevistar a docentes, psicólogos, trabajadores sociales, sexólogos, entonces creo que cada uno tiene un discurso desde su expertise o desde su carrera para poder compartir. Y sí, entrevistaba a varios psicólogos en mi podcast, pero también creo que la preparación constante, el hecho de tener un podcast no simplemente sentarte, formular cinco preguntas y conversar, no, es también informarte de un tema, por ejemplo, el feminismo o los femicidios. Este fue uno de los podcasts que saqué con una de mis mejores amigas y hablamos de ese tema, me enfoqué bastante, lo tuve que trabajar, lo tuve que leer, tuve que formular las preguntas y esto te lleva también a caminos de investigación, no solo de poder preguntarle algo a alguien, sino tener tu formato, poder encontrar como tú lo quieres decir y comunicar y también manejar los espacios, porque creo que todo se rige en un tiempo, un timing y también poder tener esa pregunta punch, de poder sacar algo mucho más jugoso de esa entrevista. Y yo creo también, Kevin, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que de repente también el poder canalizar toda esa información como profesional de la psicología clínica, pero aterrizarla, ¿para qué? Para que las personas comunes y corrientes que de repente llegan al canal, al archivo de audio, puedan entenderlo y que sientan que va dirigido a ellos, de repente muchos se identificarán, quizás otros no se identifican con el tema, pero les gusta el estilo y quieren seguir consumiendo el material y que no lo sientan como algo alejado, como algo muy profesional, muy académico, ¿no? Por supuesto, es más, nosotros manejamos, bueno, los que seguimos el psicoanálisis, manejamos muchos tecnicismos o metalenguajes. Entonces no les voy a hablar desde el metalenguaje, sino que voy a coger y voy a hacerlo más cotidiano y también más fresco, porque esa es mi personalidad como psicólogo y también como Kevin. Entonces, ¿qué trato de hacer de este podcast? Que conozcan al psicólogo también detrás de todo este semblante de la profesión, pero también que llegue, que se entienda, que se pueda también formular preguntas, ¿no? Porque es muy fácil poder darle un consejo a alguien, pero también es como taponear eso, ¿no? Claro. Taponear el cuestionamiento propio o el cuestionamiento de, ¿será tal cosa? Por eso también dejo preguntas al aire. ¿Qué hace justamente que conecte el psicólogo y la temática que está tratando con la persona que está consumiendo en ese momento el podcast? Considero que, bueno, primero la voz, porque si no módulas tu voz, si no la trabajas, si no hablas bien de cierta manera, no vas a conectar. Segundo, la importancia del tema y cómo se trate. Y tercero, es de también hacerlo entendible, de no embestirnos tanto de, por ejemplo, tecnicismos y poder también compartir desde lo que tú piensas. Las opiniones personales y propias también son como esta parte del enganche, de poder decir, eso también me pasa a mí. Exactamente. Eso también lo puedo tener yo. O quizás leen ciertas características de un tema, por ejemplo, del burnout. Ah, yo también paso a este burnout de mi trabajo y necesito entonces ir al psicólogo o al terapeuta. Y muchos quizás no vayan conmigo, pero ya tuvieron el primer paso. Claro, ya tienen esa inquietud para poder tratar, en este caso, su salud mental. Kevin, el tiempo es muy ingrato. En televisión se nos ha acabado el tiempo, pero realmente no quiero despedirme sin que antes nos digas cómo buscarte en redes sociales, cómo escuchar el podcast y también, por qué no, cómo contactarte para alguna consulta. Claro, bueno, mi contacto más fiel es el Instagram. Me encuentran como sic.kevinubilluz. Mi podcast se llama Diversidad Mental y está solo en Spotify. Espero esté en muchas plataformas a medida que pase el tiempo. Y creo que me contacten por ahí. También tengo mi página web que es www.psicologokevinubilluz.com y desde ahí se pueden reservar las consultas, sean virtuales o presenciales. Ese es mi método de reserva. Perfecto. Entonces, para acomodarse en cualquier horario y de cualquier manera, pues siempre brindar esa facilidad a los clientes, a los pacientes. Más bien, en este caso, que estén interesados en cuidar su salud mental. Qué gusto, Kevin, compartir contigo este espacio. Qué gusto ser parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ver que los frutos de aquí, de estas aulas, pues son muy buenos con profesionales como tu felicidad. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Hacemos una pausa pequeñita. Enseguida regresamos con más aquí en Agenda Universitaria. Estamos de regreso con este último bloque aquí en su programa Agenda Universitaria y queremos compartir con ustedes noticias interesantes. Y es que en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el tercer encuentro nacional de consejos de juntas cantonales de protección de los derechos. En las instalaciones de la Universidad Católica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el tercer encuentro nacional de consejos de juntas cantonales de protección de derechos con el objetivo de llevar a cabo un conversatorio para la protección de personas adultas mayores. La ley del adulto mayor está vigente desde el año 2019. Este es un tercer encuentro nacional. Hoy un solo día habrán posteriormente mesas de trabajo donde se analizarán, como les digo, las situaciones, diferentes casos que se han presentado con respecto a vulneración de derechos de personas adultas mayores. Este proyecto en beneficio a los adultos mayores entró en vigencia desde el 2019 y han venido trabajando para promover una vida mejor y eliminar las barreras de abandono, discriminación, abuso y violencia. Nuestra institución brinda el apoyo para llevar a cabo este conversatorio con el fin de conocer el reglamento de la ley orgánica de personas adultas mayores. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Y por otro lado les comentamos que el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la firma del convenio con BAN Ecuador. Adelante. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la firma de convenio con el Banco Público de Desarrollo BAN Ecuador. Con el fin de que los estudiantes de nuestra institución se preparen para la vida laboral realizando sus prácticas pre-profesionales. En este sentido, este convenio va a servir para que los estudiantes profesionales que comienzan a gestar sus primeros pasos dentro de la vida productiva del país puedan comenzar a llenarse de experiencia, enriquecerse de todo ese bagaje de conocimientos que puede ya dar la práctica en función de que definitivamente comiencen a adquirir esa experiencia. Este convenio se convierte en un hito en la participación de las empresas públicas y privadas en el desarrollo de futuros profesionales. Personas que están emprendiendo sus negocios por primera vez, artesanos. Entonces, esta alianza estratégica va a permitir que las diferentes carreras que forma esta universidad puedan integrarse a realizar sus primeras prácticas, sus primeros trabajos en el banco. La UCCG siempre líderes en temas de conocimiento y formación académica. Reportó para Agenda Universitaria María Fernanda Valdión. Y para finalizar, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se llevó a cabo la incorporación de estudiantes de las especialidades médicas. En el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se llevó a cabo la incorporación de 170 estudiantes de la rama de medicina, los cuales se integraron para celebrar sus logros en las diferentes especialidades en donde optaron por seguirse formando como grandes profesionales en nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Y con esta información nosotros nos despedimos. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía aquí en UCCG Televisión. Conmigo será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.